Gracias a todas las personas que se han sumado a la campaña Cuidemos a Quienes Nos Cuidan, hasta el viernes 5 de junio hemos entregado 8,680 caretas y 5,300 cubrebocas a policías de distintas corporaciones. Para mí es un honor recibir este apoyo. Estoy seguro que servirá para los compañeros policías, los que andan cuidando a los ciudadanos. Con ellos seguiremos protegiendo nuestra salud y podemos brindarle una mejor seguridad a la ciudadanía. Muchas gracias. Ayúdanos a que más policías estén protegidos del COVID-19. Súmate a la campaña y realiza una donación en www.causaincomun.org.mx-cuidemos a quienes nos cuidan.